Hola, soy Patricia. Desde que las TIP comenzaron a convertirse en herramientas al servicio de la educación, todos los rectores supimos que sería un reto aprovechar al máximo sus posibilidades y que no podríamos hacerlo solos. En los últimos años nos llegaron muchas máquinas y yo desconocía cómo podían usarse para mejorar los ambientes de aprendizaje. Ahora, con el acompañamiento de la universidad EAFIT, hemos entendido mejor nuestra realidad. Hemos aprendido que es fundamental conocer las herramientas que tenemos e involucrar a todos los miembros de nuestra comunidad en el diseño de estrategias para su uso y preservación. También hemos entendido la importancia de atrevernos a cambiar nuestros roles para crear juntos nuevas experiencias de aprendizaje y comprender el valor de conectarnos con otras instituciones y actores para conocer y aprovechar su experiencia. Nos hemos convertido en protagonistas de una cultura de innovación y aprendizaje que aprovecha las posibilidades de las tecnologías digitales. Así, estamos forjando el futuro de la educación en Colombia.